Hola audiencias de S466, mi nombre es Kevin Galván y sean bienvenidos otra vez a 646 Movies & TV Shows la sección donde ustedes encontrarán qué película de series ver en caso de que se encuentren batallando así que comencemos Yo estoy seguro que conoces la historia de un niño de madera que es creado por el carpintero Gepetto quien nunca pudo tener un hijo, lo nombra Pinocho, cobra vida, tiene como conciencia un grillo que no escuche y en el camino tiene que aprender a no dejarse engañar, hacer caso de su padre, portarse bien, no mentir porque si no su nariz crece la película de 1940 hecha por Walt Disney era una versión suavizada del cuento de Carlo Collori pero aún así hubo niños que se sintieron aterrados y que aprenderían las lecciones que transmite la obra la cinta animada se convirtió en un clásico, una obra maestra de la época de oro de Disney la canción When You Wish Upon A Star se volvió un icono y parte de la presentación del logo de Disney e incluso la cinta está seleccionada para su preservación y restauración en el National Film Registry ahora el remake de este año es una completa deshonra al legado de Disney bueno, mientras no sigamos hablando de cada deshonra que ha hecho la empresa con cada remake estaremos mejor y no deja de seguir siéndolo también es otra mancha para el director Robert Zemeckis que parece que no ha podido dar una buena película recientemente de verdad espero que sea capaz de traer otra obra maestra como antes lo hacía centrándome en la película es que no hay nada que la pueda salvar ni Tom Hanks puede hacerlo porque él también hace un trabajo fatal las lecciones que intentan a pesar de que son buenas porque son las mismas de la película anterior no hay un verdadero aprendizaje solamente dicen, está bien y mágicamente ya Pinocho aprendió es lo que nos hacen creer la película todo el tiempo recurre al diálogo para explicarlo todo porque no, vaya a ser que por ver el telemonte la estés perdiendo en fin, no recomiendo por nada del mundo ver esto el dios favorito de muchos regresa a la otra aventura donde tiene que pelear contra una nueva amenaza llamada Gorr el carnicero de dioses y dejará a los guardianes de la galaxia para pelear contra él junto con Gorr, Valkyria y su antiguo amor Jane Foster que ahora ella puede tener el poder de usar el Mjolnir y ser Mighty Thor sinceramente no hablé de ella porque honestamente ya me siento cansado de cada producto de Marvel Studios y ahora que se puede ver en Disney Plus es momento de hablar de ella no es un desastre pero se siente como un capítulo de relleno para los siguientes planes que tiene el estudio de llegar a las nuevas películas de los vengadores la cinta durante la mayor parte del tiempo está muy enfocada en la comedia y no es algo malo de no ser porque la mayor parte del tiempo son chistes que rara vez me dieron risa y a la hora de llegar al desarrollo de personajes se quedaron sin tiempo y no sentí ninguna emoción y es probable que tú no sientas nada tampoco cuando llegan las escenas emotivas en el soundtrack solamente sonarán los tres éxitos más grandes de la banda Guns N' Roses como Welcome to the Jungle, Paradise City y Sweet Child of Mine canciones que hemos escuchado hasta el hartazgo en todo tipo de películas es una película que los mantendrá entretenidos si no saben que ver siéntense con sus snacks, bebidas y espero que tengan una buena compañía a su lado porque no es divertida verla solo o sola Magdalena empieza una travesía por la mayor parte de México para encontrar a su hijo que se fue a Estados Unidos para conseguir trabajo pero este desapareció en el camino y por otro lado tenemos a Miguel que recién fue deportado de Estados Unidos ahora viaja para reencontrarse con su madre en un pueblo fantasma que ahora está dominada por el narcotráfico ambos se conocen en el camino y se unen para ayudarse mutuamente ella toca un tema muy pocas deshablado y es el de las desapariciones forzadas en nuestro país ahora expuesto frente a los ojos de una madre que no solo retrata la violencia de estas y la ineficiencia del estado al no querer hacer nada por encontrar a las personas la ópera prima de Fernanda Valadez es impresionante como cruda la obra ofrece este retrato que fue hecho a partir de muchos testimonios de personas que aún le suelen estas desapariciones con tal de hacer una crítica al gobierno y no ocultar estos problemas que siguen ocurriendo en la nación Fernanda Valadez recorre con elegancia y sutileza los lugares que hoy son habitados por los fantasmas del pasado y a través de su protagonista interpretada por Mercedes Hernández muestra la razón de por qué nuestro país se mantiene de pie que con una mirada llena de dolores y sufrimiento que a su vez es inquebrantable representa las fuerzas de los mexicanos para seguir adelante la obra triunfó en los festivos de cine independiente más prestigiosos y ganó 9 premios a nivel de las 16 nominaciones que tenía de verdad recomiendo ver esta cinta no los va a dejar indiferentes y bien, que les parecieron las recomendaciones? ¿Las verán? ¿O ustedes me recomendarán algo a mí? Soy Kevin Galván y Red Celsa están aquí abajo y nos vemos contigo de nuevo Kenny